Humor Y se forman nubes entre montañas Del humo que sale de mis entrañas Y se forman baches en el camino Al final he decidido no andarlo contigo Me enganchan los pelos, se ponen de punta Decido clavar en el suelo mis pies Cuesta abajo, se me pone la vida Sin humo se vive mejor Cuesta arriba, camino descalzo Sin rumbo y sin temor Música Hasta donde mis pies me lleven Sin descansar Iré tirando mi guita de pan Pa' no perderme Hasta donde florecan las flores Realidad Con sol, agua y libertad Con sol, agua y libertad No me guarde para luego Que luego no estaré La cerveza en vaso y el cigarro de liar Me enganchan los pelos, se ponen de punta Decido clavar en el suelo mis pies Cuesta abajo, se me pone la vida Sin humo se vive mejor Cuesta arriba, camino descalzo Sin rumbo y sin temor 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 Gracias.